Este 27 de enero no podremos realizar nuestra tradicional marcha de las antorchas, no podremos salir de nuestra universidad, de nuestra escalinata, porque la situación epidemiológica nos lo impide. No obstante, no dejaremos de honrar a nuestro José Martí, no dejaremos de tener presente sus ideas en un aniversario más de su natalicio. Así que encendamos nuestras antorchas virtuales, inundemos las redes sociales con nuestras luces y recordemos a Martí hoy, recordemos a Martí siempre. No olvido a creerme cuando digo futuro.